El juego se llama la cola del dragón. Vamos a formar 5 grupos de 6 jugadores en el que uno se va a quedar y cuyo objetivo es tomarle la cola al último que forma el dragón. Nos vamos a unir mediante los hombros, formando una fila. Y como he dicho, el primero tiene que tratar de darle al último la cola sin que los demás compañeros os sortéis lo que sería la fila. Y después meterán una película variante que serán todos los dragones contra todas. Intentad ver quién es el dragón que consuma su cola. ¿Recordáis los clubes que hemos hecho antes en un juego anterior? Si os podéis ir a tumba igual. ¿Alejos? ¿O vuelvo al final? ¿En el de la comba? 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 ¿En el de la combas? ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Venga, vamos! ¡A darle resión, eh! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se cojone! ¡Gracias! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eso no está hecho por él! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 Ahora, todo el grupo, formen una fila, ¿vale? Y los dos últimos llevan peto. El objetivo que tenemos que conseguir es que a nuestro dragón no nos robe el peto. Si al último le roban el peto, pasa a ser el primero. Y, aunque os quedéis sin peto, el equipo deberá seguir intentando quitar los petos que queden. El primer dragón, el equipo tiene que robar el otro. Vais todos juntos y el primero, pues, debéis intentar robarle al otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale! 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 ¡Ah, ahora sí! ¡Shh! Ponte ¡Gracias! ¡Gracias! Pues mira uno. ¿Sabes que son cuatro? Siete. no está bien. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!